¡Suscríbete! ¡Qué golazo, eh! De Robert Flores Victoria Vesdecía de Boston jugando de visitante El tercero, Facundo Rodríguez Ya en el segundo tiempo Marca de esa manera allí Empujando la casa sobre la línea El 3 a 1 Y de nuevo, Juan Ignacio Ramírez Va a poner el 2-3 Fue resultado final Ganó Boston River en Belvedere Victoria de Wanders 1 a 0 En el parque Artigas de las Piedras Sobre Juventud Sergio Blanco A los 40 minutos del segundo tiempo Pone el 1 a 0 Que fue resultado final Empate en el Palermo Sudamérica 1, Danubio 1 Abdiel Arroyo En el complemento a los 5 Ponía el 1 a 0 allí Capturando el rebote Para Danubio El empate lo hace Agustín González A los 12 del complemento Para poner tablas En la cancha de Central Español Allí Igualdad 1 a 1 Ganó Racing De visita frente a Cerro en el troco Y Nicolás Sosa Marca de esa manera Buen enganche Y buena definición 1 a 0 le ganaba Racing Al equipo Albiceleste Y en el segundo tiempo Gastón Albite Habituado a entrar desde el banco Y hacer goles Esta no fue la excepción Allí recibió Y le pegó fuerte arriba Para el 2 a 0 final Defensor Sporting Y el tanque empataron Y el tanque empataron 2 a 2 En el Francini Gonzalo Carneiro El reemplazante de Maxi Gómez Ya empieza a pagar con goles Allí capturando el rebote también Y poniendo el 1 a 0 Llega la igualdad Matías González De cabeza Para el 1 a 1 parcial Y de penal Matías Cabrera A continuación Poniendo la ventaja otra vez Para Defensor Sporting 2 a 1 Ganaba la violeta El campeón de la apertura Sin embargo va a empatar el tanque Gol de Enzo Herrera Una pirueta interesante Más allá de que no le pega de lleno Y no puede evitarlo Guillermo Reyes 2 a 2 en el Francini Peñarol Le ganó a Fénix 3 a 0 Hernán Petrick Autor del primero A la salida del tiro libre De Lucas Hernández De cabeza Marca Petrick 1 a 0 Peñarol A la salida de un tiro de esquina De Gastón Rodríguez Juan Alves La desvía Termina haciendo gol en contra La pilota entra Ganaba 2 a 0 Peñarol Y en el segundo tiempo Llegará el tercero Después de la celebración del segundo Lo hace Diego Rossi Que cada vez que tiene minutos Deja su huella Acá para liquidar el partido Perfectamente habilitado 3 a 0 Resultado final En el campeón del siglo En el parque central Triunfo agónico de Nacional Diego Polenta De cabeza El 1 a 0 Va a llegar la igualdad De Fernando Corriarán Que encara Lo deja por el camino A Rafa García Y define débil Pero preciso De Vío Mediante Para empatarlo Y poner el 1 a 1 A los 47 del segundo tiempo La agarró Rodrigo Aguirre Enganchó Y la clavó contra el palo Nacional 2 River 1 En el parque central La serie A Tiene a Peñarol Y a Boston River Los dos lideran 3 puntos cada uno Un punto para el defensor El tanque Plaza Colonia Y Rampla Sin unidades Liverpool Y Phoenix En la serie B Racing Nacional Y Wonders Los que pican en punta Danubio Y Sudamérica Un punto cada uno Y sin unidades River Juventud Y Cerro En la tabla anual Nacional 38 Defensor 37 Peñarol 31 Boston River 26 Cerro y Wonders 25 Rampla 22 Danubio Y el tanque 20 River 18 Al igual que Racing 16 Para Phoenix 15 Plaza Colonia Y Liverpool 14 Juventud Y 10 Sudamérica La próxima ficha El sábado En el parque Capurro Phoenix Frente a Liverpool En el parque Osvaldo Roberto Racing Con Juventud En el parque Alfredo Víctor Viera Wonders Con Cerro Y en Jardines del Hipódromo Danubio Con Nacional Los 4 A las 3 De la tarde El domingo En el estadio olímpico Rampla Con defensor En el campeones olímpicos El tanque Sigla Y con Plaza Colonia Y en el parque Federico Marzalold Y River Ante Sudamérica También A las 3 De la tarde La ficha Se cierra el lunes En el estadio Centenario 20-30 Boston River Frente a Peñarol En el estadio Centenario